Vamos a hablar de otro tema bastante importante y es la planificación de la actualización del servidor. Cuando nosotros vamos a implementar un Windows Server 2012 R2, debemos tener en cuenta los diferentes caminos o los diferentes paths de actualización que nosotros podemos realizar. Dentro de los tipos de actualizaciones que podemos realizar, tenemos estos tipos. Tenemos una instalación limpia o en inglés que sería un clean install. Esto es instalar el sistema operativo desde cero, una máquina que no tiene ningún sistema operativo o formatear el que ya estaba y arrancar con una instalación donde no estamos trayendo nada del sistema operativo anterior. Luego tenemos un in-place upgrade o una actualización en el mismo servidor o en sitio. Quiere decir que nosotros al servidor que tiene la versión anterior del sistema operativo, le vamos a poner el DVD y sobre ese ejecutamos el setup.exe y hacemos eso una actualización del sistema operativo. Tenemos otro caso especial que es la conversión de licencia. Vamos ahorita a ver un ejemplo de qué es esto y es que podemos convertir una licencia de Windows Server 2012 R2 estándar, por ejemplo, a una licencia de Windows Server 2012 R2 Enterprise. Eso lo podemos hacer en Windows Server 2012 R2 y finalmente la migración de roles que es lo que se recomienda realizar en la gran mayoría, sino en el 100% de los casos donde ponemos un servidor que hacemos una instalación limpia, un clean install y vamos trayendo la configuración o vamos migrando los roles desde esos otros servidores. Por ejemplo, vamos a tener un nuevo controlador de dominio, entonces instalamos un nuevo servidor, instalamos el Windows Server 2012 R2, luego lo promovemos como controlador de dominio. Bueno, antes actualizamos el esquema del Active Directory, pero por ejemplo vamos a migrar el rol de DHCP, traemos ese rol del servidor que estaba en la versión anterior, lo migramos y tenemos una instalación desde cero y no nos traemos los problemas que tiene el servidor anterior. Veamos en detalle cada uno de estos tipos de actualizaciones. Empecemos con la instalación limpia o el clean install. ¿En qué caso se recomienda este tipo de instalación? Bueno, aquí estamos, instalaciones nuevas. Tenemos cuando el sistema operativo anterior será borrado, quiere decir que tenemos un servidor viejo, ya lo liberamos, sacamos todo lo que teníamos de ahí y vamos a reutilizarlo. Ponemos el DVD, formateamos la máquina y no estamos utilizando nada del sistema operativo anterior. También cuando estamos cambiando de arquitectura de 32 bits a 64 bits. Y aquí hay un detalle importante donde nos indica que no se puede hacer un in-place upgrade de Windows Server 2008 R2, que sea 32 bits, o sea x86, a ninguna versión de Windows Server 2012 R2. ¿Por qué? Porque Windows Server 2012 R2 no viene en arquitectura de 32 bits. Y la actualización, el in-place upgrade, no permite convertirlo cuando está haciendo el setup de una versión de 32 bits a una versión de 64 bits. Quiere decir que si en el examen ven alguna pregunta donde les están indicando qué van a hacer o cuál es la mejor forma para proceder en caso de que tengan un servidor como Windows Server 2008 R2 en 32 bits, así podamos en teoría pasar de 2008 R2 a 2012. Cuando la arquitectura es de 32 bits, no podemos hacer un in-place upgrade. Eso para que lo tengan en cuenta a la hora de realizar el examen. También cuando estamos cambiando de idioma, no puedo tener una versión anterior con un idioma español y actualizarla a una versión posterior con el idioma inglés. O incluso la misma versión tampoco. Y cuando estamos pasando de versiones pre-release, estas son versiones que están, las versiones de evaluación antes de que el sistema operativo haya sido finalizado y esté liberado al público. Entonces esas versiones no se pueden actualizar. Tenemos que hacer una instalación limpia. Luego tenemos el in-place upgrade. Vimos que esto es poner el DVD en el servidor que ya tiene un sistema operativo anterior y ahí mismo instalar la versión de Windows Server 2012 R2 conservando toda la configuración que ya tenía el servidor. Aquí hay un pequeño sarcasmo que pongo yo que en el 99.9999% de los casos es más recomendable hacer una instalación limpia en vez de actualizar el servidor. ¿Por qué digo en el 99.9999? Porque realmente cuando yo voy a algún proyecto a realizar una actualización de un servidor siempre arranco con un sistema operativo desde cero. Nunca pongo el DVD en el servidor que tenía Windows Server 2008 R2 y le doy setup y empiezo a migrar todo lo que ya tenía. Supuestamente en teoría si todo fuera perfecto sería la forma más fácil porque si yo pongo el DVD le doy doble clic al setup espero que pase todo el proceso el servidor reinicia me migró el DHCP me migró el WINS me migró el servidor de certificado me migró todo. Pero en la teoría en la realidad no es así. De hecho me pasó un caso con un cliente donde un técnico que fue a visitarlo tenía que migrar un servidor y lo que hizo fue en uno de los servidores principales puso la unidad puso el DVD de Windows Server eso era para pasar de 2003 a 2008 y puso el DVD de Windows Server 2008 hizo un in-place upgrade cuando el servidor reinició no levantaban los servicios. Entonces tocó ir a restaurar todo y hacer ya el trabajo con una instalación en limpio. y también aquí digo que el 0.00001 de las veces que se necesita hacer un in-place upgrade va a ser teórico y es simplemente para el examen de certificación. Entonces Microsoft lo que quiere es que aprendamos para el examen únicamente que si se puede hacer un in-place upgrade es algo teórico. Bueno probablemente en ciertos escenarios si funcione pero yo prefiero evitarlo a toda costa porque sé que voy a estar con una instalación desde cero sin problemas y no voy a traer problemas que vienen de esa otra configuración de ese servidor. Puede existir un caso en el que haya alguna aplicación específica muy importante que la configuró alguien esa persona ya no es posible de contactar no tiene idea y tenemos que actualizar esa máquina a como de lugar. bueno ese podría ser también otro 0.0001 de los casos donde podamos o requiramos hacer un in-place upgrade. Veamos entonces ya que di todo mi pequeño sarcasmo cuáles son los orígenes soportados para hacer un in-place upgrade para el examen y tenemos que para Windows Server 2012 R2 podemos actualizarlo desde una versión que sea Windows Server 2008 R2 aquí es importante que noten que cuando en el origen estamos diciendo 2008 y no decimos R2 el destino puede ser 2012 también sin el R2 si decimos 2008 R2 quiere decir que el destino puede ser 2012 R2 no podemos pasar de un 2008 normal a un 2012 R2 directamente poniendo el DVD en el servidor primero tendríamos que actualizarlo a 2012 probablemente o a 2008 R2 y de ahí actualizarlo a 2012 R2 también podemos tener un origen con Windows Server 2012 R2 o 2012 normal estándar o data center y así que el mismo la versión 2012 normal puede ser un origen para pasar de 2012 a 2012 R2 y esto es importante para el examen cuando tenemos una versión con Windows Server 2008 R2 vean que aquí sigo diciendo R2 con la instalación en modo Server Core si la podemos actualizar pero a Windows Server 2012 R2 en modo Server Core no podemos convertir esa instalación de Server Core cuando la actualizamos a una versión GUI ¿por qué? porque no es soportada pero ¿qué puedo hacer yo? yo puedo convertir ese 2008 R2 que está en modo Server Core lo puedo llevar a 2012 R2 en Server Core y luego activarle el GUI o el entorno gráfico y ya lo voy a tener con un entorno gráfico esto es importante que lo tengan en cuenta entonces de Core a Core si se puede si nos están preguntando en el examen que quiero pasar un Core a una versión GUI tengo que buscar en las posibles respuestas una que me indique que primero lo migro de Core a Core y luego instalo el GUI bueno vamos a ver entonces aquí tengo un link donde están las opciones de actualización para Windows Server 2012 R2 aquí tengo unas gráficas y por ejemplo tenemos que si tenemos una versión de origen de Windows Server 2012 estándar vemos aquí es Windows Server 2012 estándar o Windows Server 2012 data center la estándar la podemos actualizar o hacer un in place upgrade a Windows Server 2012 R2 estándar o 2012 R2 data center quiere decir que podemos pasar de una versión inferior que sería la estándar a una versión igual o una versión superior que sería la data center luego si tenemos un Windows Server 2012 data center esta versión solo la podemos llevar a una versión que sea igual o superior como la data center es la más alta entonces solo la podemos llevar a 2012 R2 data center luego en el caso de 2008 vemos que aquí cuando estamos hablando de 2008 como origen siempre hablamos de 2008 R2 2008 R2 2008 R2 2008 R2 2008 R2 entonces tenemos que la versión estándar o Enterprise con Service Pack 1 eso es un requerimiento que tenga Service Pack 1 estas dos versiones que son las que se convirtieron en la estándar en Windows Server 2012 estas dos versiones se pueden llevar tanto a 2012 R2 estándar como a 2012 R2 data center y bueno aquí igual la versión Enterprise se puede llevar a 2012 R2 estándar o a 2012 R2 data center la versión de Windows Server 2012 R2 data center esta versión solo la podemos llevar a Windows Server 2012 R2 data center quiere decir que estas dos versiones estándar y Enterprise pueden convertirse a una estándar o una data center pero la data center en 2008 solo podemos convertirla a data center en 2012 luego tenemos la versión de web server de Windows Server 2008 R2 con Service Pack 1 esta la podemos convertir únicamente a Windows Server 2012 R2 estándar tenemos la versión de Hyper-V Server 2012 que la podemos convertir a Hyper-V Server 2012 R2 luego tenemos Windows Storage Server 2012 estándar la podemos llevar a 2012 R2 estándar estas no son tan importantes que las aprendamos porque estas no es muy probable que nos aparezcan en el examen y bueno todas las otras ediciones no se soporta un in-place upgrade quiere decir que si es 2008 sin R2 no se puede si es 2003 o 2003 R2 tampoco se puede tenemos que pasar a una versión intermedia que sea soportada o simplemente tenemos que hacer una migración de roles normales y luego aquí tengo si vamos a hacer una actualización de 2012 veamos que aquí estamos igual hablando sin R2 vemos que en este caso si se soporta el Windows Server 2008 vemos que aquí no hay ningún R2 con Service Pack 2 lo podemos llevar a 2012 vemos que tampoco tiene el R2 estándar o a Windows Server 2012 Data Center esto probablemente nos hubiera servido para el examen anterior donde antes no existía 2012 R2 esta era la información que debíamos aprender en ese caso pero nosotros estamos en este momento viendo las opciones para Windows Server 2012 R2 entonces tenemos si es 2008 R2 las podemos llevar a 2012 R2 si es 2008 sola la licencia la podemos llevar a versiones que sean 2008 perdón 2012 pero sin el R2 vemos que aquí no dice 2012 R2 y vamos a ver los links de las páginas aquí ese es uno de los links que tenemos en las notas donde estamos viendo bueno lo que estoy explicando yo un poco más de detalles la instalación donde hacemos un in place upgrade la conversión de licencia que ya la vamos a ver y la migración de roles que esa la vamos a ver en un video posterior si estamos actualizando de versiones previas aquí tenemos bueno que no se soporta in place upgrade de 32 a 64 bits que no se soporta solo versiones que sean 64 bits no podemos cambiar de idiomas no podemos cambiar de tipo de build si el servidor es un domain controller también hay un detalle importante si tenemos actualizaciones de pre-release o versiones que han sido que no eran la versión full de windows y la nota que yo les puse si estamos pasando de una instalación core a server GUI ese tipo de instalación no se soporta sin embargo después de una actualización de core 2008 R2 o de core 2012 a core 2012 R2 podemos cambiar tranquilamente de core a GUI sin necesidad de reinstalar el sistema operativo y esta es la gráfica que estábamos viendo anteriormente donde están las versiones que son soportadas vamos a ver bueno también que esta es la que vamos a ver en este momento convertir las diferentes versiones o cambiar la licencia vamos a ver aquí en las notas cuando queremos convertir la licencia es un tipo de actualización aquí no es que realmente estemos instalando nuevamente el sistema operativo o poniendo el DVD lo que estamos es ejecutando este comando que vemos ahorita en la pantalla y estamos cambiando de una licencia o de una versión a otra a otra versión en este caso sería de una edición a otra edición vamos a hacer la prueba por ejemplo aquí nos dice que es posible convertir un Windows Server 2012 R2 estándar a Windows Server 2012 R2 data center supongamos que en nuestra infraestructura estábamos haciendo unas pruebas bajamos la versión de evaluación de Windows Server 2012 R2 estándar o instalamos un medio que teníamos en nuestra compañía y en algún momento queremos convertir ese servidor a data center por ejemplo es un servidor de virtualización ya tenemos más de dos máquinas o tenemos 15 o 20 máquinas en ese caso ya nos conviene mejor cambiar la licencia comprar una licencia de data center pero no vamos a reinstalar el sistema operativo solo para cambiar el tipo de licencia sabiendo que las dos versiones son exactamente iguales pero para estar en cumplimiento con el licenciamiento vamos a correr esta utilidad que es Dism y vamos a cambiar la versión aquí le ponemos set edition y le ponemos el product key de la edición que nosotros compramos aceptamos el término de la licencia y automáticamente el servidor va a reiniciar y se va a convertir en una versión de Windows Server 2012 R2 data center este procedimiento también lo pueden utilizar para convertir la versión de evaluación que nosotros descargamos de Windows Server 2012 R2 a una versión full si ustedes tienen el product key en su compañía la pueden convertir y va a seguir trabajando como una máquina normalmente está licenciada y la pueden poner en producción sin necesidad de reinstalar el servidor o de reinstalar el sistema operativo vamos a ir a la máquina que estamos usando como virtualización y vamos a usar esta máquina que hicimos de template Windows Server 2012 R2 template machine esta máquina nosotros cuando decimos la instalación instalamos Windows Server 2012 R2 standard edition vamos a aprovechar y vamos a convertir esta máquina a una versión de Windows Server 2012 R2 data center para no ir a cambiar la configuración de esta máquina lo que voy a hacer es crear un checkpoint o un snapshot que se llamaba en versiones anteriores vamos a decirle checkpoint acá nos va a aparecer el nuevo checkpoint y vamos a renombrarlo y vamos a ponerle antes de cambiar de edición esto nos está guardando el estado de la máquina que está apagada como está en este momento si hacemos cambios ahorita los podemos devolver y la máquina nos va a quedar como estaba inicialmente ¿por qué estoy haciendo esto? porque voy a cambiar la configuración de la máquina virtual de una máquina Windows Server 2012 R2 estándar de evaluación a una versión o a una edición de Windows Server 2012 R2 de data center pero con un product key completo entonces ya tenemos el snapshot vamos a iniciar la máquina virtual y cuando inicie vamos a cargar el PowerShell o el CMD cualquiera de los dos nos funciona y ahí vamos a correr este comando vamos a verlo nuevamente esta es una herramienta que vamos a estar utilizando en laboratorios posteriores y es el Deployment Image Services Management o Servicing Management es una utilidad que nos permite a nosotros cambiar la configuración agregar o quitar características de las máquinas del sistema operativo que está instalado o de imágenes de sistemas operativos que no están instalados para nosotros por ejemplo queremos que todas las máquinas que nosotros instalemos tengan el rol de IIS instalado con esta herramienta nosotros podemos abrir una imagen que está offline vemos que aquí todo está online porque estamos trabajando con una máquina que está encendida pero podemos usar Dism y offline y a una imagen agregarle el rol de IIS volver a cerrar esa imagen y cuando nosotros hagamos instalaciones usando esa imagen de origen automáticamente van a tener el rol de IIS instalado probablemente para una o dos instalaciones no valga la pena utilizar Dism y agregar el rol pero cuando vamos a montar por ejemplo mil servidores o 800 servidores ya si vale la pena crear una imagen y utilizamos esta herramienta entonces en este caso vamos a utilizar un parámetro de Dism que es GetCurrentEdition este nos va a decir que versión estamos corriendo actualmente vamos a ver el GetTargetEditions aquí nos va a mostrar de esta versión que tenemos de origen cuáles posibles versiones o ediciones podemos convertir y ya al final vamos a ejecutar el Dism con el SetEdition y le vamos a decir que lo convierta a una edición Data Center le incluimos el Product Key y aceptamos el contrato de licencia de Microsoft aquí bueno ahorita vamos a ejecutar este comando para ver los detalles de la licencia actual es slmgr punto vbs vamos a ir acá a este link tenemos que el slmgr que es un creo que es Server Licensing Manager es para administrar toda la parte de licenciamiento de Microsoft vamos a ver aquí tenemos unos parámetros y nosotros vamos a decirle que nos muestre la información de la licencia aquí nos dice Display Detail License Information esto es simplemente para corroborar que estamos en una versión de evaluación de Windows Server 2012 R2 entonces ejecutamos slmgr punto vbs slash dl v corta o v vamos a hacer eso entonces vamos aquí a conectarnos a pantalla completa con el Enhanced Session Mode y aquí vamos a cargar el vamos a darle clic derecho al botón de inicio vamos a cargar el command prompt en modo admin y vamos a ejecutar slmgr o server license manager no me acuerdo el nombre pero es yo pongo server simplemente para acordarme que es una S y luego licensing y mgr punto vbs y vamos a darle display license verbose acá nos va a salir una ventanita aquí nos da todos los detalles de la licencia tenemos que tener aquí nos indica que tenemos Windows Server Standard Evaluation Edition y esto es lo que vamos a convertir a la versión de data center pero con un product key nos dice que está licenciado nos dice las ah bueno aquí vemos por ejemplo Windows Rearm Count cuántas veces podemos rearmar este sistema operativo dice Remaining SKU Rearm Count quiere decir que podemos hacer 5 o 6 Rearm de esta máquina el Rearm que yo les había comentado antes es que nos extiende la licencia a otros 180 días aquí yo he probado hacerlo 2 veces y me funciona la máquina del sistema operativo en modo de evaluación por un año pero no lo he probado 3 veces no sé aquí porque me sale que ya está armado 5 veces y que nos queda una para rearmar entonces no sé si soportará más pero bueno ya solo lo puede probar cada uno entonces volviendo al tema inicial tenemos una versión de evaluación vamos a darle ok esta información también la podemos obtener usando el Dism si le damos Dism Online Get Current Edition vamos a volver acá vamos a decirle Dism Slash Online Slash Get vemos que aquí por ejemplo es muy parecido a PowerShell tenemos Get guión y luego el sustantivo que es Current Edition aquí la herramienta se va a conectar al sistema operativo y nos está sacando la misma información Current Edition Server Standard Evil esta es la que nosotros vamos a convertir a la versión Data Center vamos a salirnos al raíz y vamos a ejecutar este comando Get Target Editions para ver esta versión a qué versiones la podemos convertir subimos con el teclado para ver los últimos comandos que digitamos y vamos a ponerle Get Target Target Editions creo que aquí es con ese sí Get Target Editions o obtener Ediciones Objetivo a las cuales podemos actualizar esta versión de Windows Server 2012 R2 nos dice que las posibles Ediciones Objetivo o Target son Server Standard o Server Data Center y vemos que nosotros tenemos Server Standard Evil para convertirla entonces podemos convertirla a Server Standard simplemente digitando este comando y aquí poniendo Server Standard si la queremos convertir a Data Center le ponemos este comando con Server Data Center y el Product Key obviamente que lo soporte esa versión yo tengo por acá en otro lado copiado el comando con un Product Key válido y vamos a ejecutarlo en el servidor entonces tenemos Dizem Online Slash Set Edition Server Standard bueno perdón este no es el comando el necesito es convertirlo a Server Data Center bueno vamos a borrar entonces este comando porque el que necesito convertirlo es a la versión Data Center entonces vamos a borrar esto vamos a pegar el comando correcto entonces tenemos Dizem Online Set Edition Server Data Center Product Key y al final Accept Eula o el End User License Agreement o la licencia de usuario final vamos a darle Enter y acá la herramienta de Dizem que es el Deployment Image Servicing and Management Tool va a decir que está bueno iniciando la actualización de componentes iniciando la instalación del Product Key aquí le copio el Product Key que yo le puse luego tiene Finish Installing Product Key que es el que ya instaló el Product Key ahora lo que va a hacer es que va a desinstalar un paquete vemos que dice Removing Package Microsoft Windows Server Standard Edition AMD64 y la versión y va a instalar el paquete de Windows Server 2012 R2 Data Center y esta máquina va a quedar convertida en un Windows Server 2012 R2 nos dice que ya terminó vamos a decirle que sí que reinicie la máquina está reiniciando vamos a esperar a que reinicie y vamos a confirmar que efectivamente se haya cambiado a una versión de Windows Server 2012 R2 Data Center como nosotros estábamos conectados en el modo de Enhanced Session vemos que ya pasamos al modo clásico vemos que ya tenemos aquí el control de delete disponible aquí aparentemente la máquina me dijo que se iba a reiniciar pero aquí como que no está haciendo nada si quiero iniciar y le doy control al delete vemos que no me deja entrar aquí es porque la máquina directamente o por debajo sin que nosotros nos demos cuenta está haciendo un proceso de shutdown y por eso a pesar de que vemos control al delete la máquina no nos va a dejar entrar hasta que haga el reinicio eso me ha pasado varias veces por ejemplo cuando estoy actualizando una máquina de Windows Server 2012 de manera remota a veces me ha tocado esperar hasta una hora a que termine algún proceso interno porque no me deja entrar trato de conectarme no me da ningún error pero no me deja iniciar no me deja iniciar voy a la máquina físicamente trato de iniciarme con el teclado local en la máquina y tampoco me deja entonces es importante que eso lo tengan en cuenta ya cuando estén en la calle haciendo una actualización y lleguen a un servidor y ondan control al delete y como que el servidor no funciona no lo vayan a reiniciar con el botón siempre que lo apaguen y vuelvan a prender sino que denle un tiempo porque puede ser que el servidor esté realizando alguna actualización y por eso no los deja entrar vamos a esperar entonces que reinicie el servidor una vez más creo que aquí hace un reinicio más y verificamos entonces que se haya instalado completamente la licencia de Windows Server Windows Server 2012 R2 Data Center aquí acaba de reiniciar el servidor vamos a poner la clave vamos a ingresar y vamos entonces a verificar que efectivamente estemos en Data Center aquí podemos ver dentro del wallpaper que dice Windows Server 2012 R2 Data Center y vamos a cargar el CMD nuevamente vamos a ejecutar slmgr.v no si vbs slash dlv para desplegar la información de la licencia actual y aquí podemos ver que ya tenemos una licencia de Server Data Center Edition tenemos una parte parcial del Product Key License Status Notification dice Notification Reason Great bueno aquí nos sale toda la información pero ya estamos convirtiendo esta versión de evaluación a una versión completa vamos a ejecutar nuevamente el this slash online slash get target editions para ver ahora esta versión de Windows Server 2012 R2 Data Center a qué versión la podemos convertir y nos dice que esta edición puede ser convertida a dice que la edición actual no puede ser actualizada a ninguna otra edición porque no hay nada que esté más arriba que Windows Server 2012 R2 Data Center ya con esto entonces pudimos verificar que la máquina se convirtió exitosamente a una versión Data Center ustedes pueden probar con algún Product Key que tengan esas empresas ahora vamos a devolverla a la versión de evaluación y por eso tenemos aquí este checkpoint vamos a darle clic derecho le damos aplicar nos dice que si realmente queremos aplicar este checkpoint que el estado actual de la máquina virtual será perdido todo lo que hicimos el cambio de la licencia y nos pregunta si queremos crear un checkpoint y aplicar el que tenemos esto nos va a dar como otra otro checkpoint para guardar el estado actual pero en este caso no queremos guardar el estado actual vamos a darle aplicar y aquí ya nos va a salvar el estado actual bueno en realidad no lo salva pero está apagando la máquina y nos va a levantar la máquina o la va a dejar en el estado que estaba inicialmente vamos a esperar a que esto llegue al 100% 99% 100 perfecto aplicó el checkpoint y ya este lo podemos eliminar vamos a darle delete checkpoint delete y ya está la máquina normal vamos a iniciarla simplemente para verificar que nos quedó con la versión de evaluación que teníamos inicialmente muy bien aquí vemos que el wallpaper nos dice windows server 2012 r2 standard evaluation license valid for 171 vamos a ejecutar nuevamente el comando simplemente para cerciorarnos slmgr punto vbs slash display license verbose y vemos que tenemos la misma versión de evaluación que teníamos anteriormente muy bien entonces ya vimos como es el caso de una actualización donde estamos haciendo una conversión de licencia y como último tipo de actualización tenemos la migración de roles que bueno esto continuará lo vamos a ver en un próximo video cuando continuemos con los demás temas entonces hasta aquí llegamos con el tema de los tipos de actualizaciones vamos a ver